El conjunto de reserva de la Universidad César Vallejo confía en volver a sumar en esta segunda fecha del torneo clausura. Empezó goleando ante BINACIONAL, en donde Anthony Bordillo fue el capitán. Sí, gracias a Dios las cosas están mejorando, no solo para mí, sino para los chicos de reserva también, y espero seguir sumando minutos. ¿Cómo te sientes? No, muy bien, ya recuperado porque tuve varias lesiones, y gracias a Dios, como te dije, las cosas están mejorando y para bien. Bordillo agregó que espera no saber más de lesiones y agarrar continuidad para regresar al primer equipo. Y tener continuidad sobre todo y estar alternando en el primer equipo también, que es lo que necesito, y esperar nada más cuando el técnico me necesite. El plantel está focalizado en una buena campaña. Este lunes se enfrenta a Espor Huancayo. Hay que esperar a ver que salga la lista y Dios quiera también, si no salgo en el primer equipo, poder alternar también en reserva, que es lo importante, jugar y sumar minutos, ¿no? Gracias. Gracias. Gracias.